Sus corazones siguen latiendo por mantener organizado este espacio que acostumbran visitar a diario. Son voluntarios y están prestos a servir a una comunidad, pero ya presentan dificultades porque la provisión está escaseando. No tenemos implementos de aseo, no tenemos pañitos húmedos, pañales, ropa, entonces por eso estamos haciendo esta actividad. Muchas veces nos apegamos a las cosas que no estamos necesitando, otro la está necesitando. Ya han pasado muchos años y seguiremos en la lucha, pidiéndole al Señor que, primeramente le pedimos al Señor que sea Él delante de nosotras donde quiera que vayamos y que sea Él tocando los corazones de todas aquellas personas. Con calma revisan, acomodan, embellecen para hacer bien las entregas, por eso saldrán a partir de este lunes hacia la Comuna 4 para recibir de los buenos corazones muchas más ayudas en buen estado. Le pedimos al personal del barrio Centenario que nos atienda, que estamos haciendo una obra social para ayudar a las personas que vienen, no para el hospital, sino para las personas que llegan sin recursos, muchas veces llegan sin una crema dental, sin un jabón de baño y sin nada así, entonces eso necesitamos que nos colaboren con eso. Como voluntarios dejan un mensaje de reflexión para que los barranqueños se unan a esta noble causa. Y esperamos de que cuando nosotros lo que vemos puerta, la gente salga con el mismo agrado que nosotros le trabajamos a la obra y nos bendigan, nos ayuden con lo que más puedan, con lo que más tengan en su casa, les toque Dios en su corazón, todo, todo desde que sea implementos de aseo, ropa, pañales, jabones, cremas, cremas también para las personitas que vienen quemados, los abuelitos, para los niños, a veces nos piden drogas caras también para las personas que vienen quemados, para los niños que están quemados, a veces no las tenemos, pero pueden dejarnos en la puerta lo que nos traigan y nosotros acá ellos nos lo entregan, cuando llegamos a trabajar ellos nos lo entregan. Seguirán tocando puertas y sensibilizarán a través de sus acciones, aquellas que marcan la historia de centenares de pacientes de la región del Magdalena Medio.